Hola a todos, les habla el ingeniero González Fariñas, especialista en hidráulica. Hoy queremos insistir que en el camino de concebir una fuente de agua, es muy importante disponer de la información técnica actualizada de los productos que nos ofrece la industria. En esa idea, hoy empezaremos a analizar y a exponer aquellos aspectos de mayor interés del catálogo de la compañía, de la empresa SafeRain. Más que ojear en esta primera entrega, el catálogo de SafeRain tiene este formato en el que aparece destacado en la parte superior de las páginas, el nombre del producto, luego una breve, una sucinta explicación o descripción, una visión general donde en esta parte se pone si los elementos que lleva la fuente, como por ejemplo los focos, si pueden ser sumergidos o no, las distintas normas que cumple el producto que se está exponiendo en esa página, las dimensiones del mismo, cuál es la familia de productos a la que pertenece, boquillas, fuentes danzantes, fuentes secas, etc. Los detalles técnicos, cuestión importantísima, es decir, los datos de caudal, de presión en la base de las boquillas o surtidores, altura de los chorros, alcance horizontal de los chorros y la referencia del producto para poder identificarlo fácilmente. Empezamos con las fuentes danzantes o musicales, fuentes en 3D, que son espectáculos de agua, música y color y aquí van algunas imágenes de representación de estos aspectos. La compañía ofrece realizarle todo el trabajo de programación y evidentemente de suministro de todos aquellos elementos que se necesiten para lograr concretar un proyecto y poder ejecutarlo y disfrutarlo. Especialmente ha trabajado esta compañía en las fuentes bailarinas, que son espectáculos de agua y color, donde se une el movimiento del agua con la luz o el color, la luz y color. Vemos aquí una fuente preciosa de esta compañía. Esta compañía es la fuente que usa la boquilla Tornado, es una boquilla que su movimiento de rotación produce estas figuras geométricas en el espacio y el movimiento de ella es simplemente por acción y reacción. Seguimos con las fuentes bailarinas, que no incluye normalmente la coreografía musical. Vamos a ver por ejemplo la fuente Tornado y aquí vemos sus características y el elemento que produce esta tipología de forma del agua en movimiento. Fuentes bailarinas, otro ejemplo. Seguimos con las fuentes bailarinas. Vemos aquí la imagen de la aspersión del agua lateralmente y de la configuración curvilínea producto del movimiento de rotación de este sistema. Vamos a ver la fuente seca, que es un ejemplo también de fuente bailarina. Se mueve el agua y de noche pues se pone luz. Seguimos con las fuentes, en este caso las fuentes flotantes. Vamos a poder disponer de todos los elementos y dimensiones para montar una fuente flotante escogiendo entre múltiples alternativas. Alternativas que mostramos, aquí les mostramos 15 de ellas. Y vamos a ver en detalle algunas de algunas de las mismas. Vamos a ver la fuente flotante Danzig, que ya vimos una imagen similar anteriormente. La fuente flotante Volga, vean ustedes, alcanza una altura de 4 metros y medio, un diámetro de 8 metros, estamos hablando de unas magnitudes, unas dimensiones pues importantes para producir una atracción sobre un cierto espacio. La fuente flotante Danubio, sus características de valores de ancho, de los anchos, estos son, perdón, alturas, las alturas y aquí tenemos el ancho del esparcimiento del chorro. La fuente flotante Mississippi alcanza una altura, una altura máxima de 4 metros y medio, tiene dos zonas perfectamente diferenciadas y vean ustedes bajo el efecto de la luz. La fuente flotante Special Crown, o Corona Especial, que tiene tres alturas. La palmera, que es una preciosa figura. La sauce palmera, que es una palmera doble, en dos alturas. La támesis, veamos que realmente tenemos una altura considerable, lo que facilita, bueno, pues llenar el espacio en el que está insertada esta fuente. El abanico esférico es una bellísima fuente flotante, acompañada, obviamente, de la iluminación adecuada, que también se ofrece en el catálogo de Safe Rain. La fuente flotante Titán, con dos esquemas o dos dibujos del soporte de la boquilla y de las luminarias o focos. Vemos ahí un ejemplo de dimensionamiento de esa infraestructura para el apoyo de, en este caso, una corona de múltiples salidas, una disposición de los focos, y que, evidentemente, necesitamos siempre, bueno, pues tener nuestro control, nuestro panel de control, para poder gobernar las luces, la posición, la altura de los chorros, etc. Y pasamos a las cortinas de agua, esta bella imagen, y a los muros de agua. Estos muros pueden ser digitales, es decir, podemos escribir sobre ellos con software, evidentemente. Esto es un adelanto de las boquillas, que estudiaremos en detalle, sus aspectos técnicos, sus datos técnicos, el procesamiento de los mismos, para introducirlo en un software, y poder realizar los proyectos, los cálculos para los proyectos. Como ejemplo de boquillas clásicas, Pues veremos, esto de este tipo de boquillas, las boquillas de pulverización, las esferas y semiesferas, los arcoíris compactos, muchas gracias por tu tiempo.